12 de mayo, la vecina Me abre la puerta, cambia mi vida No te preocupes, no tengo prisa Pero el corazón me va Como el de un pescador en misa Me acuerdo perfectamente de todo aquel día En casa de gallitao, el niño está de revista Tres, cuatro amigos viendo Mire de cara desconocida El grito clava en el cielo Porque el niño se ha encontrado Con Lola ¿Cuál fueron los motivos pa' ser mi sombra? ¿Cuándo era yo el que se tragaba las obras? Si no sabes qué sentir cuando te enamoras? Y dime Lola ¿Cuál fueron los motivos pa' ir de sola? ¿Cuándo tú vendiste que me amabas? Y en el fondo solo era un par de sábanas? Pasa el tiempo y no te veo Lo que fue felicidad se fue en el viento Pasaron los minutos y ya no te siento La chiquilla de todos mis sueños Se convirtió en futuro incierto Y antes yo me preguntaba Comencé a estar contigo Comencé a estar contigo ¿Cuál fueron los motivos pa' ir de sola? ¿Cuándo tú vendiste que me amabas? Y en el fondo solo era un par de sábanas Y te voy a olvidar Con to' los recuerdos, to' las fotos de Instagram Voy a hacer que no conozco tu mirar Y mi corazón echó lo malo pa' salvarme a mí de ti Lola, 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 Lola ¿Cuál fueron los motivos pa' ser mi sombra? Si no sabes qué sentir cuando te enamorás Y dime, Lola, ¿cuál fueron los motivos pa' ir de sola? Cuando tú vendiste que yo me amabas Mi corazón echó lo malo pa' salvarme a mí de ti Doce de mayo, la vecina Ni una mirada y se desvanecía Ya ni recuerdo qué es que quería Al jugar a ser alguien que viviese en la mente Lola Chao 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 Gracias.